El desgarrador canto de una cabra que ha perdido lo más preciado, descubre el significado detrás de su llanto. Una cabra abraza a su dueño y llora como un humano para que no la venda en un conmovedor vídeo. Soy una cabra, mi nombre no importa, pues mi dolor no tiene nombre. He vivido toda mi vida junto a mi humano, un hombre bondadoso que me ha dado cobijo, alimento y cariño. He sido su fiel compañera, he compartido con él sus alegrías y tristezas, he sido su confidente y su apoyo incondicional. Un día, sin previo aviso, todo cambió. Mi humano me llevó a un lugar desconocido, lleno de gente y ruido. Me sentía confundida y asustada, no entendía qué estaba pasando. De repente, me di cuenta de que me estaba vendiendo. Un nudo se formó en mi garganta, mis ojos se llenaron de lágrimas y comencé a balar con un dolor que sólo yo podía sentir. Era un llanto desgarrador, un grito de impotencia y de profunda tristeza. Me aferré a mi humano con todas mis fuerzas, suplicándole que no me abandonara. Pero él, con el rostro empapado en lágrimas, me acarició la cabeza y me dijo, lo siento, mi pequeña, no tengo otra opción. En ese momento, mi corazón se rompió en mil pedazos. Sentía como si me arrancaran el alma de cuajo. Fui entregada a un hombre desconocido, un extraño que me miró con indiferencia. Me alejé de mi humano con el corazón palpitando de dolor. Volví a mirarlo una última vez, y sus ojos llenos de tristeza me persiguieron durante mucho tiempo. Yo, sé con certeza que mi dueño no le queda más remedio que venderme obligadamente, para poder solucionar una dificultad económica y aliviar el sustento de la familia. Ahora estoy en un lugar nuevo, con gente nueva. No me siento feliz, no puedo olvidar a mi humano. Cada noche, cuando la luna brilla en el cielo, me subo a una roca y lanzo un aullido lastimero. Es mi forma de expresar mi dolor, mi forma de mantener vivo el recuerdo de mi humano. Sé que nunca lo volveré a ver, pero su amor y su bondad siempre estarán presentes en mi corazón. Mi llanto es un homenaje a él, un himno a la lealtad y al amor incondicional que sólo un animal puede sentir. Las cabras no lloramos como los humanos, pero nuestro dolor es tan real como el de ustedes. Tenemos sentimientos, emociones y un profundo apego a nuestros seres queridos. Cuando nos separan de ellos, nuestro mundo se derrumba, nuestra alma se llena de una tristeza infinita. Mi historia es una súplica a la humanidad. No nos traten como objetos, como cosas sin valor. Somos seres sensibles que merecen respeto y amor. No nos arranquen de nuestros hogares, no nos separen de nuestras familias. Permítanos vivir en paz y armonía, porque al igual que ustedes, nosotros también tenemos un corazón que puede romperse en mil pedazos. La historia de la cabra nos recuerda el profundo vínculo entre animales y humanos, y la urgencia de tratarlos con compasión y respeto. Comparte la historia, apoya organizaciones animalistas, consume menos productos animales, alza la voz contra el maltrato, y educa a tus hijos. Juntos podemos crear un mundo más justo para todos los seres vivos. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento, 2. Reflexión y 3. Generar conciencia.